muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y les digo que este ya de por si les aviso que este va a ser un vídeo muy corto porque hace pero demasiado uy 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 me van a quitar esa pvp me van a quitar esa pvp y la quiero la necesito va a ser un vídeo muy corto porque aquí hace demasiado demasiado calor y ustedes saben que se me empieza a calentar el móvil se me va mal la grabación bueno vamos no apague el ventilador no no lo iba a pagar tampoco así que espero que no haga mucho ruido porque no no se puede estar de verdad no se puede estar pero bueno vi que en los comentarios me estaban pidiendo que grabe cómo vamos en la carrera y tal no ustedes saben que este no es mi equipo yo vengo a otro equipo a jugar la carrera un equipo de de una amiga que es súper sexy ya la deben conocer ya así que bueno metemos aquí esto que nos faltaba no canse a cancelarlo así que voy a tener que girar carme canse a cancelarlo porque puse el botón ahí no y vamos a ver ya con eso completamos el nodo a ver qué nos sale a ver si les puedo comentar un poco yo ya les había hecho una guía de cómo hacer las carreras pero el primer miembro en cruzar los monstruos raros todos los miembros contribuyen subiendo de rango monstruos épicos bueno vamos a ver acá registro de cruce vamos a hacer primero los monstruos raros y mientras vamos a ir viendo que tenemos para subir de rango épico estamos un poquito en la mierda subir de rango épico tenemos cuál tardará menos esa es la pregunta cuál tardará menos no voy a adelantar la verdad creo que bueno seguramente algún loco adelantará yo no voy a adelantar no tenía la verdad eso es lo que yo les digo ustedes tienen que ya dejar preparados ahí para reclamarlos no pero bueno tenemos ahí metimos un raro y hay que estar atentos porque claro cuando el equipo es muy activo lo que suele pasar es que no nos sumas ves ya ya me estafaron a no presión dos miembros cada una la hice yo perfecto pensé que había que hacerlo dos no ahí pues como ven terminaron las runas en toda la cara bueno otra cosa que es muy importante en la carrera es esto es estar comunicados obviamente no eso es muy importante está escribiendo un mensaje que no no viene al caso el botón de el botón de borrar y soy no funciona cuando la pantalla está de costado evidentemente no van a adelantar como les digo a la comunicación ese es sumamente importante no sea la idea es que estemos todos comunicados no y así podemos ir repartiendo pero bueno como pueden ver llevamos seis vueltas no vamos bastante bien porque ojo el que va segundo es muy activo la verdad es muy activo pero bueno yo creo que en realidad vamos a saber ingeniarnos la para para ganarle creo yo hasta el momento de gastando ocho gemas que las voy gastando adelantando comida y tal no se adelantando comida adelantando algunos cruces ahí y bueno y ahora al parecer voy a tener que adelantar ese épico porque si nadie más adelantando vamos lo que tocaría acá para no pagar el reto no entero no pagar el nodo si lo queremos pagar vale 180 eso es mucho es que alguien adelante y yo adelantaría por ejemplo y creo que mejor paga dice que alguien adelante y yo adelantaría por ejemplo y solo gastamos 17 gemas cada uno y hoy me sale más barato subir de rango yo uno bueno perfecto acá la más bella de la más bella líder que uno puede tener no va a adelantar uno en la que ella adelante yo adelantaré el siguiente o puedo adelantar primero no hay no sé si recuerdan las carreras viejas las carreras viejas esto antes iba tú tenías que salir y volver a cargar la carrera para que esto avance y no que no era en tiempo real y era súper súper odioso la verdad yo tengo aquí ya saben mi libreta que bueno no sé dónde está pero igual yo hubiera una cuenta mental no pero vamos por la sexta obviamente bueno en la que adelante como les decía llevo una cuenta mental hasta el momento voy a estar dando 8 gemas ahora voy a gastar unas 17 y espero no gastar más de 100 esa sería más o menos la idea esperemos que no el tema es que claro en la que este equipo se ponga cargoso y no lo que tratamos de hacer ahora directamente es como destrozarle la moral no hay y tratar de subir muchas vueltas como para que se dé cuenta que no que no tiene mucho que hacer pero bueno en el caso de que no y sea persistente y persistente pues vamos a tener que agregar mucha más actividad decirles también que sobre la carrera porque no hable la verdad no hice un poder me estafaron el primer miembro que recaudaron perfecto eso es mucho oro no creo que pueda hacerlo a ver no sé porque tengo unos millones acá pero por lo que vieran eran varios millones ahora vamos a aprovechar y arreglar todo el oro que teníamos acá guardado como les digo cuando el equipo es muy activo estar un poquito no creo no llegó ni existe un poquito en la mierda no porque se roban todos los puntos ni tenía unos cuantos millones hay guardados para esto a ver cuándo puede hacer le sale la palometa yo no sé si lo hice yo no todos los mismos contribuyen en todo lo que pueden cruzando monstruos infrecuentes bueno de este cruce deberían de salir monstruos infrecuentes como ven tengo un laomo ahí por si llega a salir un talla 21 ya saben para el cruce de los raros este cruce para el del infrecuente también y para el de los comunes pues 2 como es dos de estos bicharracos de los de los puta madre estoy en subnormal dos países ahora a tope esto tarda muy poco la verdad vamos a ir presionando esto así hacemos espacio por si llega a tocar ahí para eclosionar un legendario tengo ahí también todo listo no me preparé mucho la verdad no tengo la verdad muchas células y eso vamos ahí metimos otro bien aquí en este equipo pues tenemos bueno tienen la regla de vamos a admitiendo dos de siete mil puntos mínimos en toda la carrera y mil puntos diarios hay que hacer mil puntos diarios entonces a mí me viene bien la verdad subir como ven ya tengo cinco mil seiscientos terminar todo hoy por si tengo algún percance por si no me puedo conectar mañana por si sea lo que sea que pase casi adelanto eso ir así bastante avanzado me viene bien igual tienen participación en las guerras que ustedes que siempre me piden ataques en guerra pues se van a venir ahora no porque casi seguramente nos toque ver las difíciles lo que hacemos es hacer las 14 vueltas y luego de las 14 vueltas empezamos a jugar guerra no es más o menos el mecanismo que tenemos entonces decirles papá quería hablarles un poco de la carrera en sí como no hice la verdad un vídeo de apertura de la carrera como como hago siempre no no hemos hablado nada de la carrera a ver si joder me salió otro raro bueno mientras hay casi que le doy a ese vamos a ver podemos ver que tenemos obviamente a este monstruo que ya sabíamos que era el de la carrera no me acuerdo muy bien cómo se llama hay todos los miembros contribuyen todo lo que pueden alimentando tres miembros deben ganar una batalla pvp bueno a ver para alimentar tenía joder no te dejan respirar este este muestro le va a subir perfecto así que aquí vamos a sacar alimentar a tope como ven este es el ritmo de la carrera o sea el ritmo de la carrera es como veloz no puedes la verdad hacer un gameplay de la carrera porque no puedes hablar no puedes coordinar es como que tienes que estar demasiado atento no con el móvil en la mano y lo peor es que claro hay veces a menudo que te quedas simplemente mirando la pantalla esperando que refresquen las misiones para tratar de largar tu primero no yo creo que con eso ya contribuí bastante así que me quedaría la batalla pvp y esperemos que hay haga una pausa no dice la verdad así joder miren sólo miren que era un millón y medio casi sólo contribuí con 144 voy a pagar allí otra vez para hacer otro ataque ya que como pueden ver no el pvp bueno vamos que bajé un montón no en pvp como pueden ver estaba casi en legendario y me conecte hoy estoy acá en oro 2 me la llevé de sorpresón bueno pero salen monstruos de muy muy fáciles la verdad aquí tal vez si todo me queda aquí sólo para poder hacer reviews aunque claro vamos atrasados con los reviews tengo hay un radar que lo estoy haciendo esperar por si sale el reto de crear un monstruo legendario no así que si para cuando termina la carrera o para cuando yo no quiero hacer más puntos no sale pues lo usaremos acá para para ponerlo para la review pero bueno voy a ver tal vez si todo me queda aquí en esta liga la verdad pasa que hay un temita no que seguramente ya lo habrán notado pero volvió lo que vendría a ser nuestro viejo y confiable botón de refresh aquí lo pueden tener lo vamos a usar no voy a seguir atacando pero lo voy a usar porque porque es el botón toda la vida o sea es parte del pvp no sé por qué lo quitaron la verdad lo peor es que claro lo quitaron eso suena a estrategia de marketing no voy lo quitaron y luego pusieron un mensaje que decía que debido a la gran o sea que gracias por dar nuestra opinión sobre la acción de quitar el botón y que con nuestra opinión ellos pueden balancear más el juez o sea una mentira la mentira más mentira de toda la vida y o sea es que qué pensaban no que pensaban cuando quitaron eso yo me imagino no yo trabajando para social point estoy sentado en mi escritorio no digo el juego no está suficientemente en la mierda que podemos hacer para que esté más en la mierda quitamos el botón de refresco ascendido o sea claro de repente no es increíble yo no sé la verdad que se les cruzó por la mente pero bueno a ver quedan dos que ganen pvp vamos a ver si aquí alguien lo está haciendo avisen como en el cruce de avisen cuando me toca pagar el nodo al privado no creo la verdad que haya que pagar nos venimos bastante bien bueno lo que voy a hacer voy a aprovechar para ir a tomar un poquito de agua saben que estoy tomado de la garganta y estoy con unos unos catarros horribles mientras se avanza aquí un poquito y porque ya vamos no voy a hacer un vídeo joder ya avanzó pues no sigo aquí el primer miembro que inclusione dos miembros deben cruzar monstruos raros todos los miembros contribuyen juntándolo no tengo ahora la verdad pero lo que voy a hacer es juntar un poquito de de acá como para ir sumando unos puntillos no voy a juntar esto de acá que algo va a ayudar no joder toque donde no era y lo que voy a hacer me voy a ir del tirón a crear monstruos aquí ahí tenemos un raro vamos a vender este incluyendo este aquí lo que hacemos es comprar acá cuando tocan estas misiones de que eclosionar huevos no miedo obviamente mientras más espacio tengan en la torre mejor porque pueden comprar más fieles ahora y sacárselo a tope no pero bueno siendo que no sea desde el caso y que tengan aquí como ven uno o dos espacios como tengo yo pues bueno tocará apañársela un poco con lo que hay no entonces ahí vamos a empezar a vender fieles a los santos p esto la verdad que es poder ese es el apogeo cósmico de la actividad la carrera la verdad todos dicen hay que la carrera destruye equipos y todo lo que tuviera sí sí eso sí pero no me llegaré me gustaría porque ese es justamente ese nodo da como mil puntos es uno de los ricolinos dan muchos puntos la verdad es más de hecho debería a este a este punto dejar de hacer este cruce que estoy haciendo porque miren miren al punto en el que uno tiene que llegar no debería joder no había comprado el hito que el almacén bella estas cosas la cagan no estas cosas la cagan acabamos de registro de cruce y vamos a empezar a hacer el del filetón que es más corto ahí no lo vendía mi filetón cambio de plan cambio de plan porque lo que hacemos ahora como no tengo un filetón voy a vender este voy a comprar un filetón directamente no lo voy a vender sino que lo voy a eclosionar esos errores tú dices hay que exagerado no te arrastró un segundo apretando el botón de del almacén es que en un segundo un segundo puede determinar que tú te hagas este no de este nodo o no y como te digo el nodo de los veinticinco huevos es muy no no pero qué carajo posta imagínense no se afectaba un segundo no lo que pasará ahora voy a hacer un corte bueno aquí estamos aquí estamos fue un corte súper breve ya saben porque si el vídeo si editar con fragmentos de vídeos cortos es más más rápido y más cómodo no vamos vamos macho me van a dormir el nodo joder el juego se pone en la mierda la verdad que debe tener mucho tráfico igual está en estos momentos de la carrera ya vamos a hablar de la cantidad de fit que tenemos ahí hay un montonazo de cosas joder no tenemos espacio vendemos esto eclosionamos esto ponemos a repetir aquí le damos a colocar colocamos el file saur le damos a comprar esto es como una combinación de la state fighter una fatality ahí perfecto ahora venimos acá allá tenía un final ya tenía si seré subnormal tengo que le lo que voy a hacer es ponerme a extraer esto me va a llevar la verdad me va a quitar un poquito de tiempo pero me va a asegurar dónde está éste extraer no tarda nada la verdad seis minutos pero así por lo menos si llega a salir otro reto ya voy a estar más listo el registro de cruce no sé la verdad ya no creo llegar vamos a venir acá y le vamos a repetir y dónde está que hay que estar muy atento de no vender es el aomu por ejemplo y vamos a echarle un vistazo a ver si alguien ya no lo hizo porque ya lo hizo seguimos acá al pedo que también los puede ser no llevo el 9 de 25 y repetir vender acá es que claro con fieles aus esto va mucho más rápido nada y fieles ahora es la verdad una liada no luego la gente de bronda dicta como si están dos puntos pagas pues no está esta es la técnica no aquella la pueden ir viendo nunca había hecho un vídeo así sumando puntos en la carrera es el primero y les digo por eso porque seguramente ustedes lo estarán escuchando y debo estar todo trabado no hablando de ningún tema en específico sino que voy que vengo que voy que vengo y no es la idea tampoco pero un gameplay super raro joder media cualquiera a mí vamos a echar otro vistazo como les digo hay que ir viendo que no que no me lo gane llevo 4 de 25 perfecto voy bien voy bien me lo voy a quedar y son como mil puntitos comprar no aunque tocas que tocas comprar aquí esto debería de dejarte la última compra o algo tendría que haber una forma más sencilla de comprar la verdad que te dejen la última compra y recomendada como para que tú la hagas express no estaría bueno vamos macho vamos ahí vender comprar también escribirme no sé qué carajo estarán diciéndome por whatsapp y claro en la época de la carrera están todos a tope a ver a ver a ver a ver vamos 18 de 25 estoy con el culo en la mano casi que me olvido de expresionar este como les decía cada segundo cuenta cada segundo cuenta porque el primero que lo haga no es el que se va a llevar acá los puntitos no me fijé la verdad cuántos puntos tenía como para corroborar que sólo lo haya hecho pero bueno no importa vamos que somos un equipo y si no lo hago yo pues lo hará otro no no pasa nada mierda le volví a tocar al almacén joder me lo cagaron así si me lo cagaron no porque tengo seis mil sí que mierda eh bueno el primer miembro en subir de rango cuatro muestros nada que no voy a hacer quince miembros deben recaudar todos los miembros eso es me parece que es repetir ven acá es donde yo pago gemas como pueden ver recaudar repetir acelerar recaudar repetir luego cuatro veces ahí ya voy tres cuatro o sea que gasto cuatro gemas y me cubro lo que sería este reto no todos los miembros contribuyen todo lo que pueden a ir alimentando soy un puto subnormal de mierda que tengo para alimentar nada joder así tengo tengo por acá uno de estos donde carajos tan joa y hay hay acá no sé la verdad que tanto podré sumar pero algo vamos a sumar yo creo que ahí está bien vamos a ver qué tenemos aquí como me durmieron el de la el de los huevos no joder esto ya no no pasó todavía no pasó bueno por lo que queda tenemos esto cubierto bueno yo creo que acá es un buen momento para hacer un parate no es como que ya ya vamos bien no hay joder ahí bueno vamos a hablar un poquito del juego ahora en sí ahora que el juego que la carrera tiene un pequeño break como pueden ver tenemos que ver aquí tenemos esta oferta en la que nos podemos armar no yo 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 lo armaría está medio complicado bueno es que eso se serían dos monstruos de efectos la verdad wow 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 como carajo ponen a alex bong con tempest no yo no compraría esta oferta igual no sé para que la estoy moviendo ahí les quería mostrar cuál sería la mejor opción pero vamos que ninguna bueno y podemos ver aquí aquí venimos al pit no y podemos ver que tenemos carrera de equipo de halloween no la introducción de toda la vida nos pusieron experiencia de runas espectacular porque estamos en reto de runas no espectacular uy que de hecho joder de hecho ahora que me acuerdo tenía que reclamar esto si seré subnormal entonces como pueden ver aquí van a poder ver ya tengo el ranking estoy bien y le quedan ocho horas entonces yo lo que voy a hacer es poner a crear otra no si veo que me quedo entre los primeros 500 no perdón entre los primeros 5000 creo que son bueno los que sean que sean no la adelantaré no porque quedan creo que 6 horas y esto va a tardar 12 o sea que como mucho gastaré 6 gemas pero si veo que me sacan del puesto lo adelantaré no para no quedarme fuera obviamente y llevarme las 25 gemas entonces como les decía tenemos experiencia de runas bien bien aquí tenemos a un entero que el under take care no tenemos también que salió la mamorra premiere que ya me la base no me di cuenta la verdad de grabarlo mientras me la pasaba tengo su estatita por ahí tenemos fraternidad no sea bien pusieron de todo tenemos festival de runas que es el evento en el que abrir ranuras y desequiparnos nos cuesta la mitad o sea que ya me toman el tiempo yo de de ver a quien le tenía que abrir ranuras porque este es el aquí espero este momento yo para para desequiparnos y tal y bueno después tenemos lo típico eso ya estaba no pueden ver les decía aquí tengo en algún sitio de obtener aquí la estatita de patria no patria no era muy llamado a ver no me acuerdo donde está cloud tenemos la estatita de cloud ahí así que bueno yo no sé la verdad que mucho más decirles aquí me duele la garganta hable muy rápido o sea te pone eufórico la carrera la verdad aquí ven lo que quedan es juntar y donde no hayan 15 conectados tenemos 9 claro aquí ya me puedo salir porque hasta que no vuelvan y de hecho lo que les digo yo ya tengo seis mil cuatrocientos seis mil quinientos haré un par de puntos más para estar entre los siete mil que pide la señorita divina esta y no haré más la verdad porque por un lado no estoy jugando tanto sólo me metí para esto y luego por el otro todos estos jugadores que están en la mierda con los puntos pues deberían ir subiendo porque los van a quitar si no así que bueno ya van a ser aquí el vídeo del día de hoy que me habían pedido de cómo era la carrera y tal o cómo iba yo en la carrera no espero que les guste y no sé que se hayan que se hayan reído con todo este momento eufórico que compartimos aquí así que bueno seguramente más tarde tengan un vídeo de las day on earth seguro y tengo que poner a subir los eventos de la moto seguro que tengo ahí varios pero bueno decirles también que como volvió el botón de refresh no seguramente tengamos ataques pvb así que yo sé que a ustedes les gusta bueno un poco más que decir no nos queda mucho más un saludo y los dejo en el panda y y Hittin' no licks in the bottom Legacy